El secreto es el espíritu sin estreñar, una iglesia de la noche a su intensidad, pero negro de los ojos que no muera, sin manera de descubrirse que dejo, sin perder a la coir y su belleza, y las llorias de perfume y su color, y vos serías más que el niño del estado, de una que ya se quedaba en el corazón, y por el caso, y tú, y tú, y solamente mujer, y tú, y no importa, yo diría que el niño, ni nadie más que tú. ¿Dónde los diez canela que me lleva a desesperar? ¿Dónde los diez canela que me lleva a desesperar? Queda de Juan Piquito sin estrellar, porque pierda nuestro amor su intensidad. Pero en medio de tus ojos que no bailan, no hay la venta de tu vientre que te va. Si terminas de morir en su belleza, me jubes su color. Yo sería tan inmensa mi tristeza, como el rey yo le quedaste sin todo, me importa. Ni tú, ni tú, y solamente tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Me importas tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni nadie nadie tú. Como el negro, si el cadera, que me lleva a desesperar. Me importas tú, ni 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 tú. Me importas tú, ni 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 tú.